Y fuimos a una casa de deporte a comprar camisetas y preguntamos, ¿cuáles son las camisetas más baratas? Normal, y justo nos alcanzaba, ¿cuáles eran las de base? Así que, a pesar de que soy de River, la primera camiseta de fútbol que yo me puse para jugar al fútbol tendría 10 años nacionales. Es una escuela de camisetas de báqueo, Verde y Banque. Así que, es un club que está en mi corazón. Y vos, Gabriel, ¿dónde sos? De Córdoba. Yo soy nacido en Córdoba capital, bueno, estuve hasta que me recibí. Y después me vine al interior de Córdoba, digamos que es la Villa del Totoral, más o menos, para que te ubiques, queda 30 kilómetros al norte de Jesús María, por la Ruta 9, la Nacional 9. La que te llegué a Santiago de Córdoba, hasta ahora por acá, digamos, estamos, con el tema de la pandemia, no hemos tenido cero contagio, nada. O sea, que estamos en zona blanca completamente. Perfecto, perfecto. Pero ahora estás en Villa del Totoral, ¿sabes ahí? Sí, 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 sí. ¿Cómo estás en Jesús María? O sea, yo siempre he dado clases en Jesús María, pero siempre he ido en Tocoral, desde que me vine, desde que me vine a Córdoba. Ah, ok, ok. Ahí está, Gustavo Bolubénico. Gustavo, vos fuiste uno de los que ganaste un chaleco, ¿no? Ah, ok. Bueno, ya te va a llegar, tranquilo que ya te va a llegar. Tú eres bastante despelote dentro de la empresa, tú eres a punto de que, con el cual, ¿viste? Yo me confía de alguna cosa y mal. Así que ahora tomé todo, estoy juntando todo lo que necesito para poder saber a quién le tengo que enviar y a dónde. Así que no, no, no preocuparte, este va a llegar. Lo que sí necesito es la dirección, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que necesito para poder saber? ¿Por correo? A ver, está en el programa. Bueno. A ver, sí. Es la primera, Gabriel Anderson dice, es la primera vez que he visto a este sistema. Sí. Mirá, 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 mirá que Anderson, Ángel Salazar, Mastro Paliente. Muy bien, muy bien. Son 56, Gaby. ¿Vos qué querés que haga? Como 18, 19, menos nosotros 3, 16. Y no, están empezando ahora. Ahí se me ha ido. Están llegando, eh. Tenemos dos minutos más y les llegamos. Sí, como quieras, pero nosotros no. En general estamos empezando cerca del 4, ¿no? Sí, pero en general en 10 y cuarto ya estamos arrancando. Sí. Da la impresión de que ahora está cayendo más gente. Tuvimos un inconveniente en las presentaciones anteriores y era que la charla la había preparado yo. Y esta plataforma no permite siempre necesitarle el ingreso, el ingreso de la persona que viene a la charla, ¿no? Y me resulta que como yo era el administrador, yo tenía que dar el ingreso. Entonces, cuando empiezo a arrancarla, los que vienen más tarde no se pueden unir. Entonces hubo un montón de muchachos en las dos o tres charlas que mismo que se quedaron afuera y llegaron tarde. Entonces, está bien, sino al revés. El que inició, el dueño de la pelota es Esteban. Sí, claro, pelota. Entonces, yo puedo empezar la charla sin problemas, llegando tarde los gabinetes de Esteban. Así que bueno, nosotros también estamos conociendo todas estas tecnologías, plataformas de comunicación, ¿cierto? Mira Raúl, Raúl González, tan cómodo, fióla, tranquilo, hay instalaciones. Nosotros vinimos a fabricar productos. Así que todos estos productos los tenemos organizados en varias actividades, en varias actividades, componente de baja tensión, envolvente, central de distribución rural, equipamiento de baja tensión, equipamiento para distribución de energía y materiales de instalación. Hoy, lo que vamos a ver son prácticamente cómo hacemos los ensalos de productos que tienen que ver con esta actividad y que tienen que ver con esta actividad, ¿eh? Envolvente de multijuncio y materiales de instalación. Así que hacia allí nos vamos a ir. En la actividad de esta materia de instalación, tenemos básicamente dos familias de sistema de canalización. Hoy vamos a hablar del sistema de canalización. Y van a entender bien cuando habíamos pensado, ¿por qué sistema? En el caso de canalización, de acero flexible... ¿Cómo estás compartiendo la pantalla todavía? ¿Cómo la estoy compartiendo? Dale, presentá ahora. Si acá dice que estoy compartiendo. ¿Qué estás viendo? ¿De qué pantalla estás viendo? No, la figura con un solo usuario tuyo. ¿Eh? Una figura con una sola conexión tuya. La del video. ¿Ve la presentación al resto? No, yo no la veo. No, yo veo en todos los usuarios. Claro, se ven todos los usuarios. No está saliendo la presentación. ¿Alguien me ven? ¿A vos sí? Ah, sí. Sí, sí, bueno, sí. Estás peinado incluso. Sí, ¿verdad? Después se domina. Sí, sí, se nota, se nota. Dice, lo sentimos pero siempre es un error mientras compartí a la pantalla. Ah. Ah, ahí está. Dale de vuelta. Cierro. ¿Ok? Sí, ¿dónde está Gabriel, Gabriel? Acá. Sí, sí. Pero... Es que todos estamos aprendiendo acá. Es lo que te dije antes. ¿Vuelvo y no lo vamos a compartir? Ahí va, ahí va, ahí está con Carlos. Ahí sí. ¿Sí? Una acotación para el resto. Si no, si la quieren ver completa, si mueven el cursor sobre la pantalla que está compartiendo Carlos, hay una figurita que es una chinche. Aquí te pones ahí y ves exclusivamente la pantalla de él. Ah. No, después sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Esteban, vosotros, ¿qué está acordado? Sí, está acordado. Sí, está acordado. Bueno, entonces, yo les estaba, cuando les comentaba de las actividades nuestras, era por esto. ¿Lo ven ahora? ¿Ven los colores? ¿Ven? Como Luis Sandrín, en una película, cuando la mamá la operaron de catarata y pudo ver los colores. La mamá ve los colores. La mamá. Bueno, estos son los colores de nuestras actividades. Y hoy vamos a hablar de ensayos que le hacemos a los productos que están en esta y en esta actividad. Envolverse y materiales de instalación. En materiales de instalación, aquí fue donde me detuvieron. En materiales de instalación, tenemos dos familias de sistemas de canalización. Una que es la industrial, digamos, flexible. Es un sistema de canalización flexible con recubrimiento del DRC. Y la familia de conectores asociada a ello. Aquí están. Que tienen ciertas características. Y que a los cuales se les hacen cierto tipo de ensayos. Y aquí abajo tenemos las canalizaciones, el sistema de canalizaciones sintético, rígido, curvable. Que se usa en infinidad de aplicaciones en la vida civil, transiarios, residenciales. Con sus correspondientes conectores y cargas. Y por el otro lado, por el otro lado tenemos los envolventes sintéticos. Las distintas familias de productos de Conextube que se utilizan para hacer tableros eléctricos. O casas de paso y distribución como es la familia de Banembo. Aquí tenemos Argent Paul con el Bosch, con el Pol, con el DIN. Argent Paul, DIN. Bombé y Luxury. Estas dos últimas son para uso interior. Luxury y Bombé para uso interior. Y todo el resto son de un elevado grado de protección. De manera tal que pueden ser utilizadas también en intemperios. ¿Por el grado de protección? No, porque para todos los envolventes que tienen un grado de protección elevado. El fabricante está contemplando que ese producto puede y tiene una alta posibilidad de que sea instalado en intemperios. Por lo cual tiene que tener una protección contra los raros UV. Cosa que aquí no sucede lo mismo. Materiales sintéticos en productos de Conextube. Lo primero, como estamos hablando de materiales sintéticos, vamos a ver algunas características ahora, muy rápido, muy rápido, pero para entender qué es un material sintético. No vamos a hablar de química orgánica, porque yo sé, pongo la química orgánica. Lo que sí sé es que un material sintético es un derivado del petróleo. ¿Está bien? Y la empresa petrolera, la primera cuestión que hace con el petróleo es separar moléculas de un mismo tipo, de las varias que tiene el petróleo, que se denominan monómeros. Monómeros, les nombro algunos, por ejemplo, el eteno, el propeno, el ploruro de vinilo, son monómeros. La misma molécula. ¿Está bien? Cuando yo, cuando yo hago, a través de un proceso químico, ¿no? Hago cadena uno, cadena de monómeros, según cómo las unas y con qué las unas transformo un monómero en un polímero. Entonces, por ejemplo, del propeno, tengo el polipropileno. Del cloruro de vinilo, el policloruro de vinilo. Que ya son términos que a nosotros nos resultan más familiares, ¿no? El polietileno del eteno, ¿eh? El polietileno, ya es una materia prima que su nombre me resulta familiar. ¿Y por qué me resulta familiar? Porque la uso para hacer productos, ¿eh? ¿Quién la usa? ¿El convertidor o los fabricantes? Se le dice, ¿cierto? Que procesan el polímero en una pieza moldeada que forma parte de un bien final o parte de un bien final. Aquí tenemos, por ejemplo, una puerta de una lúxulina. Aquí tenemos polímeros que pueden ser policarbonato, por ejemplo, ¿no? Por el grado de dureza, por la resistencia al impacto que necesita tener este producto en su frente, es policarbonato. Así que, este es el proceso, ¿no? Pero aquí está el petróleo. Está el petróleo. Y el petróleo es un, entre otras cosas, es un combustible. Si yo le pongo un fosforito, ¡puf! Se prende fuego, ¿no? Y todo lo derivado del petróleo, si yo le pongo un fosforito, se prende fuego. Y primera condición que dice la norma, la norma de instalaciones, cuando habla de materiales sintéticos a ser utilizados en instalaciones eléctricas, la primera cuestión que dice es, los materiales sintéticos que forman parte de una instalación eléctrica, acá me fijan adaptaciones o envolventes, deben ser no propagantes de llama. No propagantes de llama. Entonces, la primera cuestión ahí que se plantea es que a todos los materiales sintéticos que en instalaciones eléctricas o van a conectarse a una instalación eléctrica, deben ser no propagantes de llama. Entonces, vamos a ver que eso es un ensayo básico que se les hace a los productos que van a formar parte de una instalación eléctrica. Esto es muy casero, pero sirve para hacer una analogía entre lo que es un monómero y un cuadrín. Primero, a la izquierda tenés una molécula de agua, formada por dos vasos de hidrógeno que son los exigios, que cuando yo la combino con otra molécula de agua, hago el líquido, la forma de una molécula, es un líquido que denominamos agua. ¿Ven? Aquí. Y una característica que tiene esta transformación, esta transformación, es que yo al líquido lo puedo transformar en sólido a través de un proceso calórico, sacando o poniendo calor, lo puedo transformar un líquido en sólido y un sólido en líquido, prácticamente sin perder sus condiciones. Con una muy mínima pérdida de sus condiciones, que puede ser en volumen, porque hay una cierta evaporación en el medio, pero nada más. Entonces, fíjense, esto es lo que sucede con unos polímeros que se denominan, en cuanto a su comportamiento, como a temperatura, termoplásticos. Estos son termoplásticos. Estos son termoplásticos. Cambian su estado físico al procesado, es similar a lo que sucede con el agua. Pero hay otros polímeros que se llaman termofisos por su comportamiento con la temperatura. Estos polímeros, termofisos o termostables, producen un cambio químico al ser procesados. Esto es similar a lo que sucede en la cocina. A una forma. Partir de un líquido, una sustancia viscosa, que la ponemos en el horno, se eleva, se transforma en el horno muy rico, y nos la comemos. Y si no la comemos, la tenemos que tirar, porque se pone vieja, y no, si la comemos pasado el tiempo, de vencimiento, no puede ser más. No puedo volver a transformarla en un líquido, y después en un horno. No, no puedo. Entonces, esta es una de las características que tienen los polímeros en cuanto a su certificación por su comportamiento con la temperatura de la vida. Tenemos planquitos internos. Ambos tipos de polímeros se utilizan para fabricar productos eléctricos. Tenemos plástico y tenemos fijo. Entre los termos fijos hay dos que resultarán conocidos para ustedes, como son la vaquerita y las resinas de poliéster. Esta, la vaquerita, fue el primer material aislante sintético que se desarrolla allá por 1935, aproximadamente, en Estados Unidos. Y se comenzó a utilizar primero como aislante, como soporte aislante, y luego se empezaron a fabricar algunos productos. Termos fijos. Es más, creo que todavía hay algunos fabricantes, algunos fabricantes que hacen empleadores de baterías. Hasta hace unos años, no sé si sigue todavía, recuerdo que Solora fabricaba una familia de gómenes de baterías. Es decir, un ayudante que todavía los termos fijos se utilizan. Por ejemplo, resina de poliéster, no sé, en Córdoba, en Buenos Aires, son muy comunes los buzones que utilizan las empresas de energía tipo de nobles del sur para hacer unas cajas distribuidoras que generalmente la ponen en la vereda, donde adentro hay fusibles y hacen la distribución generalmente y distribución subterránea. y alimentan de una mazana o dos mazanas desde allí. Esos galaminetes están construidos con resinas de poliéster, con caracadillo, etcétera, etcétera. El proceso de manufactura de esto generalmente es por prensado. ¿Qué hace? Prensado. Se puede trabajar este material como se trabaja un termoplástico que en general se trabaja en otro proceso que se llama inyección. Inyección de plásticos. En termoplásticos hay dos grandes divisiones, los insinibidos. Los dos, cada uno de ellos tiene características físicas, de comportamiento, frente a la energía eléctrica, a la temperatura, a la temperatura y otras características que los hacen distintivos. Entre los comunes que les va a resultar más conocidos como el acrílico, el polipropileno, el perexeto, el polipropileno, el polietileno, la poliolefina, con esta se hacen los famosos como se han contraídos. La mayoría de los productos, la mayoría de los productos que encontramos en la vida diaria como botellas, sillas y otros en la vida diaria, estoy hablando de productos comunes que se fabrican por millones que se fabrican con termoplásticos como ópticos, con algún como óptico. Son económicos, mucho más económicos que un polímero de ingeniería. Con esto, con los polímeros de ingeniería, se fabrican productos que requieren otro tipo de condiciones y que tienen una terminación ellos mismos una forma de acabado que nos hace, digamos, por ejemplo, un acabado brillante, un acabado espejo, se hace con un termoplástico con un ingeniería, no se puede lograr como óptico. Entre los productos que les pueden resultar conocidos, polianidas, policarbonatos, ABS, con esto se hacen bordes, se hacen todo tipo de cajas, se hace, lo que se hace, la cobertura, la cubierta del teléfono por el cual están mirando ustedes ahora, o de la no cubo por la PC de la cual están mirando, estamos hablando en general de termoplásticos, de ingeniería del tipo amor, son de estas características. Entonces, ¿vieron? Pero todos estos, si yo no les pongo algún aditivo que me provea la condición de que no propague la gama, son inflamables y no los apagó cuando se treme, ¿eh? Tengo que trabajarlos para que puedan ser parte de un producto eléctrico o de un interés. Entonces, ya saben que es un producto suitéstico, lo sabemos, si hay roto modo, si quieren más información, les recomiendo Wikipedia, por ejemplo, este, normas, normas que utilizamos para ensayar estos productos. Ustedes saben que en energía eléctrica, en tracción eléctrica, nosotros, como fabricantes de productos, estamos sometidos a algunas regulaciones por las cuales tenemos que certificar los productos y usamos un sello, el famoso sello de seguridad que vimos en la charla pasada cuando vemos generalizaciones y para obtener ese sello de seguridad una de las cosas que tenemos que hacer son ensayos, tienes que pasar el producto con una cantidad de ensayos para poder obtener un certificado, una aprobación del organismo de certificación y con esa aprobación el Estado de Argentina nos permite utilizar el sello de seguridad sobre el producto. Entonces, ¿qué norma? ¿quién sabe lo que va a hacer? Vamos a hablar para las canalizaciones, ¿eh? Todo lo que es canalizaciones. Para las canalizaciones nosotros tenemos algunos ensayos que se hacen para la canería de acero. Usted sabe que el acero es la primera para uso eléctrico es el primer material que se utilizó, ¿eh? Cuando empezamos a dejar de hacer instalaciones con los cables aislados a la vista y a proveer una mayor protección, metimos una protección mecánica y esa protección mecánica puede ser acero. Los famosos caños de acero, caños negros, caños maltados, ¿eh? Entonces, ¿cómo se salgan en estos caños? Bueno, hay una norma para cada tipo de caños, pesados, camifesados, lineales, ¿eh? Tres normas y las diferentes para cada uno de estos caños. Y además, para los caños flexibles, ¿eh? Los caños de acero flexibles que tengan o no tengan revestimiento, según está la misma norma, la IEA, perdón, IEA, 68, 83, 1, 23, o 62, 3, 86, 1, 23, ¿eh? Esta es IEA, esta es IEA, basada en esta IEA, ¿eh? Tiene muy parecida, la norma, repite, el 90% de la norma es esta, salvo algunas cuestiones muy específicas que es, por la cual es diferente, pero 90 o más del 90% es lo mismo, ¿no? Por lo cual, este producto yo lo puedo certificar con esta norma o lo puedo certificar con esta otra, casi no hay diferencia. ¿Qué producto? El producto que es la línea de esta y la flexible con o sin revestimiento. En el caso nuestro la tenemos contra el finero. En cañería sintética tenemos una sola norma, ¿eh? Que es la misma que tenemos acá, la 61-386 y ese, ¿eh? O la IAM 62-386. La guión 1 es la general, ahí están todas las prescripciones generales para la canalización, ¿eh? todas. Y después tiene capítulos, ¿eh? Capítulos, la 21, la 22, la 23, en donde aquí se habla de la rígida, de rígidas curvables también, ¿eh? Perdón, rígidas curvables, acá las curvables y curvables autoresuperables y acá las flexibles. Nosotros particularmente usamos esta y usamos esta para nuestras canalizaciones justo las que vimos antes. Fíjense, en la 68-86 para sistemas de canalizaciones, la 1 son requisitos generales, la 21 sistemas de caños rígidos, la 22 sistemas de caños curvables y transversalmente autoresuperables, la 23 sistemas de caños vestibles y la 24 sistemas de caños enterrados. Es una norma, digamos, importante porque trata características específicas que tienen que cumplir varios tipos de canalizaciones sintéticas en este caso. Y la otra que vamos a ver hoy es la normas para envolventes. Esta es importante en el 62 y el 60 de la vida o y el 66 y el 66 es muy importante y se llama accesorio para instalaciones eléctricas fichas de la tensión domésticas y civil a la necesidad para la sumbo de una entonces dado como era la doméstica y civil a la doméstica y civil porque me voy a la a la a la a la norma de protección celíactica a la a la a la a la y el 60 y el 60 va a ser 92 con esta hacemos todos los otros que tienen que ver con interruptores de una manera y esa la es precisamente el límite que pone es ese doméstica y similar pero además lo especifica muy bien y dice para esta par ser utilizado en redes de hasta 400 volt y carga total de hasta 125 amperes entonces el campo se le escucha muy bien desde donde hasta donde y es eso lo que representa el campo estas son todas las envolturas que se utilizan en instalaciones de hasta 400 volt de tensión nominal y 125 amperes de correo y irán 62 670 y ese 670 la parte 21 21 son los requisitos particulares para no 22 perdón 22 son requisitos particulares las cargas y el problema para conexión son todas las cargas y y mi cabine y toda envoltura que adentro lleve conexiones a su su esa conexión puede ser un cable con una cinta llenadora o puede ser un bode donde lleve una conexión eléctrica pero no hay ninguna no hay ninguna operación de apertura o cierre de circuito no hay ninguna interrupción de un circuito en el caráver y mucho menos solamente conexión eléctrica la parte 24 son requisitos particulares de la SEMOB para dispositivos de protección y para dispositivos eléctricos de potencia civil es decir todo aquel dispositivo que genera que genera una un establecimiento de un circuito de cierre en el caráver y ahí se produce una cispita o ahora un circuito produce otra cispita o interrump un circuito con una sobrecarga un un cortocircuito una descarga a tierra un arco eléctrico detectado en forma temprana el científico interrumpiendo corren y detrás esos casos o sobrevención es importante con el engaño de la instalación o en la niata de la instalación entonces hay uso para hacerlo en la parte 24 entonces van a ver ustedes que entre las diferencias que hay entre la parte de 22 y la de 24 ¿cuál es? en la de 24 a todas estas envolventes hay que hacer un ensayo para determinar cuál es la potencia de disipación térmica que tiene estos envolventes esta es la gran diferencia que tenemos con la 22 por ejemplo una caja de paso imagínense una caja de paso la que vimos antes ahí ustedes no van a encontrar ningún lado por la potencia de disipación y no los pide la norma porque ahí no hay elementos que disipa un calor más que la propia conexión heredera que es muy poca la disipación que tiene 24 sí hay elementos que generan calor internamente entonces tenemos que ustedes saben hacer ya supongo si no el día lo podemos lograr la verificación internas yo sé que a veces lo hace porque en el curso contra la escuela y que ya no se lo no se te conteste eso nadie sí 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 era explicarle al resto porque por ahí el kit de conectuve que la PDE que tiene la caja que viene con el kit ¿sí? era inferior a la protección que trae no me recuerdo si la termomagnética viene en 32 la verdad que no no tengo presente yo lo compro hoy o sea teóricamente no me daba para la potencia máxima disipada disipada por las protecciones con esa con esa caja pero no sé si me lo contestaste bueno así que es importante porque es un valor que cada vez va todos los profesionales lo están utilizando por eso para nosotros es un tema un tema súper interesante hacer la mayor cantidad de ensayos que podamos para cada parte de la comida de productos para tener una certeza de la disipación crónica de cada uno de estos alimentos bueno vamos a ver entonces ya está ya les vi el preámbulo saben que es importante hacer el saldo y todo esto no hay quién sabe qué hacer ¿cómo hacer para determinar un caño de salud pesado o lidiar ¿cómo hacer? bueno vamos a ver ¿cuáles son las mensajes más comunes para mantener el interés o bueno primero lo primero lo primero es el ensayo de resistencia al fuego aquí básicamente hay dos ensayos que se realizan uno es de hilo incandescente y el otro es de hilo vamos a ver cómo compruebo yo que el material que estoy ensayando es no proponer después estamos de resistencia mecánica tenemos flexión compresión fracción impacto este valor que está acá el de compresión para las canalizaciones es súper importante porque es el que define la canalización cuando nosotros decimos che necesito un caño semifestado lo que estamos diciendo necesito un caño cuya resistencia a la compresión sea de tanto eso es lo que estamos diciendo ahí definimos el semifestado el diálogo en un pesado con la resistencia a la compresión después ¿qué hacemos? resistencia a influencias externas ¿eh? el grado de protección a la penetración de sólidos a la penetración de líquidos a la exposición a la velocidad de los probabilistas a la temperatura dura y inmediata son influencias externas en casa para verificar cuál es el comportamiento de ese sistema de canalizaciones en el caso de grado de un peño o de el producto que estoy ensalrando o sea una cavitación muy envolvente a la exposición de radio y de resistencia eléctrica ¿eh? acá básicamente lo que tenemos comprobado acá es la ilusión por un lado ¿eh? en el caso en el caso de los caños de acero flexibles con recubrimiento de perecero lo que tengo que demostrar es la continuidad eléctrica además de la rigidez ¿eh? además de la rigidez en un caño sintético continuidad eléctrica no hay ¿eh? pero sí tengo que hacer una exalga de rigidez ¿eh? y eléctrica entonces vamos a ver alguno de los ensayos este es un ensayo de resistencia al fuego que es expulsar al grano ¿eh? expulsar al grano se expone en una gama de un kilowatt ¿eh? en un mechero Bunsen a 45 grados de la vertical sobre la muestra ahí está el impactado de la muestra que es un material sintético ¿eh? a 100 milímetros ¿eh? a 10 centímetros de separación ¿eh? le meto la gama durante un tiempo ¿eh? durante un tiempo según una tabla ¿eh? la llama la refío ¿eh? los transcurridos del tiempo la refío y obviamente que este material sintético va a ser impactado por este foco litmio puede prenderse cuerpo ¿eh? puede haber una gama o al uso un incandesero pero se deben consumir entre los 30 segundos sin provocar otro foco por derrame porque si se derrite ese material y se derrite esto cae acá sobre la base y acá tenemos un papelito ¿eh? que no se debe prender fuego esto es lo que quiere que pasa en este entero ahí tenemos por ejemplo este según el espesor del material que yo tenía sacando el tiempo de aplicación del arado este ensayo lo hago si me lo piden en algunos casos no te piden resistencia al arado en algunos productos científicos no piden resistencia al arado sino que piden resistencia a hilo incandescente como pueden ser las las envolventes las envolventes más importantes del hilo incandescente ¿por qué? porque el hilo incandescente está simulando una falla eléctrica interna ¿eh? en este en este gabinete que habíamos dicho que puede tener que puede tener aquí esta es una caja para medidor por ejemplo ¿no? ¿qué puede haber acá dentro? hay un medidor de energía y puede haber un interruptor de termomagnético ¿cierto? bien entonces acá lo que se escribe y como es el interruptor de termomagnético o es el medidor puede tener generar por falsos contactos puntos calientes esos puntos calientes están muy cerca de la 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 las paredes de esta caja y pueden en determinado momento este tomar contacto derretirlas y prenderse fuego ¿no? entonces eso lo tiene que considerar la norma ese caso hipotético lo tiene que reemplazar con un ensayo como antes bueno hacemos este ensayo de hilo encadeciente que dependiendo del uso que va a tener ese envolvente son las diferentes temperaturas sobre las cuales impactan si sujetan partes bajo tensión o vuestra tierra las temperaturas que se utilizan son altas de 750 a 250 a 160 grados si no sujetan partes bajo tensión la temperatura es menos puede ser de 650 grados generalmente son de 650 grados ¿no? entonces esto es súper interesante porque ¿qué productos pueden ser estos? están sujetando partes bajo para transformarlo en nuestra en nuestra labor de instaladores digamos ¿no? ¿qué ensayos están están ¿qué productos están sometidos a ensayos que tienen temperaturas mayores a 650 grados? bueno les digo piensen en una en un toma corriente que tienen instalado ustedes lo miran ahí mismo en sus casas miran una cajita rectangular tiene por ahí que tiene una cajita larga o verde colorado o no sé qué lo vi diría una cajita que han puesto un toma corriente ¿eh? eso y la tapa y el toma corriente supongamos que todo es sintético lo que hay ¿eh? que todo es sintético el toma corriente que está sometido sobre las partes de la llanta a partes que están bajo tensión ¿es sintético de la llanta? sí 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 es un toma corriente una corriente y ahí hay conexiones de la llanta que si estas conexiones no están bien hechas generan un punto valiente y ustedes el ejercicio ha besado ya han visto varias de estas situaciones en el toma corriente ese toma corriente si es bueno no prendió fuego ni expandió ese programa ¿por qué? porque el material que está constituido soporta 850 creo que cuando nos toman más de 850 de agravio 850 de agravio ahora van a avanzar no, 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 no no, no en cambio una caja de paso una caja de paso tiene conexiones eléctricas no hay salvo que salvo conexiones eléctricas no están en contacto con la superficie de la caja entonces generalmente aquí los instales que se hacen son de 600 vamos a ver por ejemplo un instale un instale un instale de la punta incandes ahí tenemos una caja en esta caja la tenemos 600 porque adentro no hay ningún elemento que esté en contacto y una gran intención que esté en contacto con la superficie de la caja en esa caja de 600 supuestamente se lo dejaron durante 30 segundos ahí estamos haciendo la línea de la caja como curó un poco 26 27 28 29 30 lo saco la punta incandescente y dice que no se prendió fuego en cambio acá lo que hice fue meterle apenas se acercó esto apenas tomó un contacto hubo una cámara fíjense lo que es esta punta comparada al anterior ¿sí? son 960 grados aquí estoy ensayando el material con el que está con un sustituido las paredes todas en el envolvente de un este de un guaranotor ¿eh? en este caso es un guaranotor este y bueno le alejé una llama ¿se acuerdan? ¿no? prendió fuego bastante prendió fuego pero no damos nada que cuando lleno al papel que está aquí abajo al vaya inflamado entonces es un producto ese material plástico sintético obviamente es muy distinto al material plástico sintético del salón anterior entonces ustedes van a ver que en un en un tomacorriente el material plástico que se usa para la cobertura del tomacorriente que propiamente de esto es 1 y el material plástico que se usa para la tapa es 2 y los 2 son blanquitos distintos y volúnticos parecen y yo no son los 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 vamos hecho vamos a pensar los mecánicos terminemos los de todos los primeros ¿se acuerdan? yo tengo que demostrar primero que ese material es no por parte de esto fundamental si no no usamos para hacer aparatos eléctricos o material eléctrico que forman parte o se conectan a este vamos a empezar a los mecánicos y vamos a empezar la norma la norma de canalización 62 y 6 y 1 nos dice que a todas las canalizaciones todas las magnitudes que nosotros vamos a medir de ellas como presión 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 temperaturas de trabajo mínimas y máximas grado de protección y tren deben estar indicados este con una sucesión de números de dígitos de los cuales obligatorios son cuatro pero el resto los dos en salida el primer edifico con el cual identifico una gran sensación es su resistencia a la compresión y esto lo vamos con desde el 1 que es muy ideal hasta el 5 que es muy interesante en el caso nuestro en el caso de conectura permiso me tomen un poco de agua en el caso de conectura el primer edifico que tenemos sobre el caño CRMN el sintético rígido vulvable es el 3 y el 3 que significa significa que su resistencia a la compresión es mediana o vulgarmente denomina semifesada y resiste una fuerza de compresión de 750 newton ¿está bien? el caño flexible metálico flexible como el recubrimiento de la PVC que es famoso DELIS tiene un 4 como que es decir es un caño pesado y resiste una fuerza de compresión de 1250 newton yo les voy a pedir ahora que les han que Esteban ¿usted se cree que Esteban vino acá a contestar los checks? no, no vino a poner su experiencia porque es responsable de calidad de de Conexube y entre otras cosas tiene que hacer los mensajes de todo esto entonces yo ahora a partir de ahora les voy a pedir a alguien que haga pequeñas intervenciones que nos ilustren acerca de estos mensajes Esteban acá me senté lo más bueno este ensayo ven la figura que está a la derecha de la pantalla que es un cubo con dos vistas de cárion ese cubo es lo que se usa para transmitir la fuerza de compresión del dispositivo que yo utilizo al cárion básicamente el ensayo ¿en qué consiste? yo le aplico 750 newton al semipesado 1250 al pesado de fuerza de compresión estos son equivalentes a 75 kilos y 125 kilos de aplastamiento básicamente lo que voy a hacer es aplastar el cárion esa fuerza se la aplico durante un minuto la norma que dice que una vez pasado ese minuto yo tengo que retirar la fuerza de compresión y darle otro minuto de tiempo al cárion para que se recupere el diámetro original yo determino que un cárion es apto o no si de ese aplastamiento que sufrió recupera mínimo un 75% del diámetro original o sea el cárion se puede aplastar hasta un 25% del diámetro original y sigue siendo apto para la instalación si se aplastó mucho más de eso obviamente el cárion no es apto lo tenemos que rechazar asimismo no solo minuto el diámetro sino quererlo pasar por el interior de una gármula que es una equivalencia proporcional del diámetro es básicamente el 75% y la gármula tiene que correr libremente si cumplió con el 75% y la gármula pasa el cárion es apto es un poco como el tema del fuego el cárion obviamente se va a deformar porque es mucha fuerza la que estoy aplicando pero tiene que deformarse dentro de ciertos límites y acá me gusta hacer una aclaración después voy a hacer otra también sobre el mismo tema qué pasa qué pasa con la aplicación de este tipo de productos en la loza el cárion en la loza más de una vez escuché el reclamo de que el cárion se rompía al momento de pagarlo en la loza ya vemos que está sonriendo sabe lo que hago qué pasa el cárion soporta esa fuerza de aplastabilidad en todo de compresión pero no está preparado para pasarle con una carretilla por encima esa es la gran diferencia si yo le paso con una carretilla por encima la carretilla cargada más el envión el movimiento que traigo estoy aplicando muchísimo más de 75 o 125 kilos ahí lamentablemente el cárion no va a soportar no es un tema de marca ningún cárion va a soportar porque es una fuerza excesiva que lo estoy sometiendo en ese caso hay que tomarse la precaución de armarles un puente con un objeto más duro que el cárion para que pasen por encima del cárion y no que le dé que directamente con la roda la carretilla del cárion es una aportación que hago porque es un tema bastante común y que puede exceder en las normas la norma no nos lleva a esas contemplaciones ese es el por ahora lo único que está sin poder hacer en cuanto a la rusa cómo solamente vamos a hacer los normas bueno creo que ¿está bien? ¿no? sí ya estoy ok energía de impacto yo diría que lo que acaba de decir lo que acaba de decir Esteban es el ejemplo de esa carretilla cargada ¿cierto? no es solamente resistencia a la compresión sino que es algo mixto es una combinación de compresión más impacto ¿cierto? exactamente es digamos es complicado eso no se hace en el ensayo en el ensayo se divide bien lo que es la compresión del impacto entonces este ensayo es el segundo dígito el que lleva a una canalización segundo dígito aquí tenemos lo clasificamos ese segundo dígito entre 1 y 5 en el caso de los caños R M los de los rígidos escubables esta clasificación 3 es semipesado y en el caso del pesado nuestro es 4 es pesado ¿qué significa eso? eso significa que un martillo de un determinado de una determinada masa va a caer desde una determinada altura sobre la superficie del caño y ahí tiene que pasar algo obviamente el caño si hablara seguramente dice ¡ay! ¿no? no hay el caño entonces seguramente algo se va a deformar ¿qué es lo que pasa ahí Esteban? le pasó la carretilla así es acá hago una acotación este ensayo en realidad es doble contempla dos cifras de la clasificación del caño ¿por qué? primero que nada contempla la resistencia al impacto del caño pero además controla la temperatura de trabajo mínima ¿por qué? porque yo este ensayo lo tengo que hacer a la temperatura mínima de trabajo del caño un poquito más adelante vamos a ver exactamente qué es pero para hacer una idea el PVC que se utiliza para estos productos soporta menos 5 grados de temperatura la temperatura ambiente a la que puede estar expuesto es de menos 5 grados entonces el ensayo se compone de primero que nada llevar el caño de temperatura el caño del dispositivo el aparato que se ve a la derecha lo pongo en un freezer y lo llevo a menos 5 grados de temperatura lo llevo durante 2 horas a esa temperatura retiro el conjunto caño en muestra del freezer y ahí aplico el ensayo de impacto que es básicamente el caño semi pesado un peso de 2 kg a 10 cm de altura y el caño pesado es un peso de 2 kg a 30 cm de altura ¿qué pasa con esto? lo que yo tengo que comprobar es que el caño no presenta ni siquiera grietas una vez realizado el impacto el caño no debe agritarse y obviamente no debe partirse si esto se da bien si el caño pasa esa prueba yo puedo certificar que está preparado para esa fuerza de impacto a esa temperatura mínima de trabajo ¿por qué se hace a esa temperatura mínima? porque la particularidad del PVC y de todos los plásticos en realidad es que cuanto más baja la temperatura más se endurece y como son plásticos cuanto más se endurecen más menor resistencia pueden tener a este tipo de ensayos sobre todo al impacto por eso se le aplica esa temperatura y se les decía que termina siendo un ensayo doble porque yo contemplo el impacto y contemplo la mínima temperatura de trabajo anterior muy bien perfecto perfecto muy instructivo ¿no? muy instructivo porque fíjense que ahora la tercera cifra justamente es la temperatura mínima del trabajo que yo voy a especificar en ese producto sea lo que sea el caño o un envolvente siempre determino cuáles son las temperaturas mínimas y máximas del trabajo en el caso de una canalización la tercera y cuarta cifras me hablan de eso en la tercera cifra en la la tercera cifra el uno indica que la temperatura mínima está bajo el más 5 grados el dos es que la temperatura mínima es de menos 5 grados y aquí sigue el 5 que es menos 45 grados en el caso de la cuarta cifra el uno arranca en 60 grados y va aumentando hasta el 7 que es 400 grados bien de hecho hay canalizaciones que se usan enormes por ejemplo que tienen que tener una elevada resistencia a la temperatura esto muchachos es importante sobre todo para el sarteño por allá sobre todo para los que viven bien en zonas cordilleras ¿no es cierto? ¿por qué? porque nos estamos acercando y ya empezamos a tener temperaturas bajo cero para que tengan una idea en la Argentina tenemos temperaturas extremas entre menos 20 grados en la Argentina continental entre menos 20 grados centígrados y más 46 grados centígrados 45 9 es la máxima temperatura que hay registrada en el país en un pueblo que no me acuerdo como se llama del norte de Córdoba 45 9 grados en temperatura ambiente es decir que no llega a 50 grados todos los materiales que tienen como condición de trabajo temperatura máxima de trabajo de utilización 50 grados van bien yo diría para todos en general la resistencia la temperatura máxima que se utiliza para la mayoría de los materiales son 60 grados centígrados en cambio en la mínima en la mínima si bien hay lugares en el país que se registran hasta 20 grados centígrados más o cero son lugares muy acotados con una muy baja densidad de población por lo cual casi no hay o hay muy pocas instalaciones eléctricas en esas pocas instalaciones eléctricas sobre todo cuando son instalaciones industriales como por ejemplo la otra vez estábamos en Catamarca hablando de este tema y ahí tienen minera la lumbrera por ejemplo que yo me recuerdo cuando estaban haciendo la minera la lumbrera todos los caños de acero flexibles con recubrimiento de CBC tenían que resistir menos 20 grados y no había en el país entre menos categoría 2 acá esto es lo común para una canalización menos 5 grados y más 60 entonces nosotros con nuestras canalizaciones las argentinas digo todas no podemos responder efectivamente a aplicaciones muy especiales donde las temperaturas mínimas exceden los 5 grados bajo cero o las máximas exceden los 60 grados centígrados ¿está bien? o con eso es influencia externa ¿está bien? para la tranquilidad de todos nosotros el 99% de las instalaciones no nos piden más que menos 5 más 60 pero hay un 5% por ahí ¿eh? ojo donde están trabajando vos querías agregar algo con respecto a la temperatura no ya lo hubieras mencionado ¿no es que no? sí no recuerdo si el ensayo de temperatura normal lo tenías a cabo o más adelante más adelante más adelante bueno ahí volvemos a ese tema ensayos mecánicos seguimos la quinta cifra la quinta cifra en una canalización es la resistencia al curvado opa al curvado claro en el caso nuestro nosotros tenemos caños rígidos curvables caños rígidos curvables son restos dependiendo de una longitud pero no curvables lo puedo curvar ahora ok de cualquier manera lo puedo curvar ¿qué le dice la norma? ¿cómo se realiza el ensayo? ¿querés explicar algo ahí? sí señor este ensayo también es doble porque también contempla la temperatura acá como veíamos antes en el ensayo de impacto el caño se debe se debe curvar a menos 5 grados de temperatura por lo mismo que les decía antes cuando yo bajo la temperatura el plástico tiende a endurecerse entonces para comprobar a ver para que se den una idea todos los ensayos que hago son para llevar el producto al límite yo tengo que usarlo en la peor condición posible y ensayarlo en esa condición fue una cuestión de lógica si resiste esas situaciones me aseguro que resiste el 99% de las situaciones restantes entonces yo lo que hago es llevar el caño a unos 5 grados de temperatura una vez que ya se tomó temperatura estabilicé la temperatura lo paso al dispositivo que se ve a la derecha la rueda central es la que me va a determinar el radio de curvatura ¿por qué? porque por norma y por cuestiones prácticas yo tengo un mínimo de radio de curvatura que le puedo dar al caño para que sea un porno como ejemplo el radio mínimo de curvatura que yo le puedo dar es 3 veces el diámetro nominal si tengo un caño de 20 milímetros de diámetro no puedo hacer un radio inferior a 6 centímetros o 60 milímetros de diámetro básicamente ¿por qué? primero que por norma ¿por qué? tengo que poder pasar fácilmente la cinta más a calvo y hacer el cableado sin que tener tramos y por una cuestión técnica y práctica porque cuando yo debo un caño simplemente lo que estoy haciendo es estirar el material del lado externo y comprimirlo al lado interno si yo un radio de curvatura muy cerrado me arriesgo a delivitar demasiado la pared del caño del lado externo e incluso habilitarla y del lado interno que se eleva un globo se aplaste habrá pasado una vez hicieron un radio muy cerrado que se les hizo un globo del lado interior bueno por un lado normativo y por un último lado práctico yo nunca pude hacer un radio inferior a tres veces en diez metoderminal entonces les decía se pone la muestra del caño menos cinco grados de temperatura en esa polea y los círculos que se ven del lado de afuera del caño están representando poleas chiquitas que se usan para ir llevando el caño para producir la curva por lo general lo que se hace es llevarlo a 90 grados de temperatura perdón a 90 grados de curatura yo por lo general lo que hago es llevarlo a más porque lo que les decía antes la norma busca la peor condición del producto para ensayarlo bueno yo trato de hacer eso siempre exigirlo de más incluso de más de lo que exige la norma para asegurarme de que el producto va a ser efectivo por lo menos 99,9% de las excepciones así que bueno este es un ensayo doble por eso menos 5 grados de temperatura y a esa temperatura le hago el ensayo curva una acotación con este tema estos cambios no solo no es necesario sino que no es aconsejable calentarlos para doblarlos imagínense una cosa la manera de fabricar el cambio en el pdc es básicamente fundiendo el pdc y dándole la forma del cambio para decir unidad la temperatura a la que funde el pdc está entre los 180 y 200 grados centígrados si yo lo aplico con una ajustora de calor o con un mechero esa temperatura es muy probable que me pase o que me acerque mucho a la temperatura de la fundición del pdc con lo cual no solo puedo deformar de manera no querida el cambio lo puedo quemar o puedo debilitarlo a medida que voy refundiendo y fundiendo o recocinando el material va poniendo propiedades si yo lo caliento o lo pongo a llama de esa manera puedo tener problemas desde el punto de vista de la respuesta mecánica del cambio o puedo poner resistencia mecánica o lo puedo formar lo puedo aplastar y no es aconsejable por eso además del caño como herramienta se probó el resorte que va por adentro y me permite doblar el caño en un frío de hecho justamente la muletilla comercial de productos es esa que se puede doblar en frío para eso es el resorte y no aconsejamos nunca calentarlo por hacer el doblado te paso la puesta Carlos ok mira mientras estabas comentando esto yo estaba recordando cuando damos una charla de canalizaciones y hablamos de la certificación de seguridad la certificación por marca de seguridad implica que el organismo de certificación aprueba o certifica los ensayos hechos en una laboratoria de tercera parte no en un laboratorio propio sino en un laboratorio externo este pasó todos los ensayos las muestras que envió ese organismo de certificación pasó todos los ensayos pero además ¿qué es lo que hace? y es fundamental esto hace una visita a la planta para ver cuáles son los procesos de gestión de la calidad y de la producción ¿por qué? porque fíjense todos estos ensayos que están haciendo ¿no? dice recién esto ocurre cuando 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 Esteban decía y yo generalmente generalmente le doy un poco más de curvatura porque la idea es llevarlo al límite ¿no? ahora digo Esteban este es genérico no me tenés que contestar yo che Esteban puede ser que cada lote que hacés vos que sales de la máquina de la extrusora le haces un ensayo es porque y si te cambian el material bueno ahí está el secreto de una certificación de producciones de estas características el secreto está en que tenemos que tener una gestión una constancia de la gestión de la calidad de de todos los sistemas productivos que tenemos en la plata para garantizar garantizar el organismo de certificación que me va a decir si hizo tanto que yo siempre voy a usar la misma materia porque yo cambio la materia prima lo más probable es que alguno de todos estos mensajes no le ve bien y ese es un problema un problemón diría yo ¿no es cierto? así que esto tiene que ver también con la importancia que tiene la certificación de seguridad ¿no? todo lo que nos da todo el respaldo que nos provee una certificación de seguridad que yo lo digo siempre de todas las presentaciones pero una cosa es decirlo en la presentación otra cosa es verlo al año pensado como escucha que acá yo debo comprar PVC para fabricar lo que fabricamos en un año debo haber debemos hacer como 12 compras una por una ¿no? pa 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 para fabricar y siempre tiene que ser el mismo PVC exactamente el mismo por lo cual tengo que hacer ensayos cuando me llegan a primer especificar bien el material no cambiar el proveedor y si lo cambio tengo que hacer 400 análisis de sangre antes de admitirlo cada vez que me entra la materia prima tengo que hacer el ensayo no puedo no hacer el ensayo porque si no no me garantizo que estas cosas estos ensayos son muy críticos los pueda pasar y yo una vez por año tengo que hacer un seguimiento de ese certificado y hay que hacer el ensayo y si lo gané en la certificación me agarré en cualquiera en mi depósito o en cualquier depósito o en cualquier distribuidor se lo llevo en el salgado tiene que a a a a a a una apotación para que se me diga cuando uno certifica un producto es lo que dice él no solo se certifica el producto en sí sino se certifica como yo lo fabrico y como lo controlo como los ensayo para que se me diga yo no solo controlo nuestros productos sino que controlo los productos de mis proveedores también materia prima rendí pvc obviamente cada una de las cosas que componen los productos están controladas no solo mis proveedores están obligados a darme su certificado de calidad sino que yo además una vez que reciba los productos les hago controles adicionales es muchas veces el sello ese que se ve en el producto es mucho más extenso que el producto pero sí cuando yo tengo todos los años justamente a la julia tengo la auditoría de Ida cuando Ida me audita a mí me controla el producto y me controla como trabajo no solo yo como trabaja toda la empresa incluso también nos auditan cómo hacemos cómo respondemos los reclamos que puede ser un cliente ¿se entiende? es mucho más grande que el producto pero se ve definitivamente plasmado el producto esteban si hay una pregunta de Eduardo y es algo práctico y les va a servir a todos a ver te lo transmito que dice ¿qué distancia desde el extremo del caño es recomendable para hacer la curva ya que si la aviesa dentro del extremo la boca del caño se deforma? si buena pregunta buena pregunta y es más hay una que me está obligando de hacer el comentario sí en realidad lo que es conveniente justamente hay dos aspectos uno práctico y otro por característica del producto a 10 centímetros del extremo de la boca del caño es muy poca distancia primero que nada cuando tenés suficiente caño como para agarrar y hacer el curva en cuanto a que se deforme la boca eso me llama la atención porque no por lo menos el nuestro no se deforma porque se va dice el doctor es probable que estemos hablando de un caño más liviano que desde el empezado puede ser que estemos hablando de liviano la experiencia mía es que por ahí difieren según el resorte que us y la marca del caño que uses bueno el diámetro de unos resortes con la marca de un caño por ahí tiene un pequeño juego hasta de te puedo decir un milímetro y ahí no hay forma bueno ahí me aviso un tema la norma o el ejemplo del cambio me dice obviamente que tiene que resistir esta cantidad de situaciones y demás pero además me regula el diámetro que yo tengo que hacer del cambio vamos al ejemplo de siempre el caño de 20 en el caño rígido lo que cuenta es la medida exterior relativamente se mira el diámetro exterior el caño de 20 es de 20 milímetros y puede ser de 20 milímetros por el 19,7 milímetros entonces para que el caño sea liviano pesado semi pesado o muy pesado lo que va a cambiar es el diámetro interior ¿por qué? porque para que el caño soporte todo eso yo lo que tengo que hacer es básicamente jugar con el espesor de la pared cuanto más gruesa sea la pared mayor resistencia mecánica va a tener entonces ¿qué pasa? si yo estoy trabajando por ejemplo el diámetro inferior que dice 19,7 y estoy fabricando dentro de la norma en ese diámetro el diámetro interior se me va a checar un poquito si el resorte que yo estoy utilizando está fabricado para una marca que trabaja por ejemplo en 19,9 el diámetro del resorte va a ser un poquito mayor y viceversa si yo trabajo en 20 y el resorte está fabricado por un fabricante que labura generalmente en 19,7 19,8 puede ser que tenga un poquito de ruido ¿se entiende lo que voy? si bien estamos todos en norma trabajando con los mismos diámetros hay cierto margen de variación que se puede tener y que quizás entre marcas no sea el mismo con lo cual en una marca te encontrás que trabaja con el límite máximo que es 20 y otra que trabaja con el diámetro mínimo que es 19,7 entonces el resorte puede ser que sea diferente ninguno de los dos está mal están los dos bajo la norma lo que pasa es que trabaja tiene criterios diferentes para fabricar el cambio igual insisto me llama la atención el que se ovale que se ovale por la variación un resorte sí puede ser muy poquito pero que se ovale la boca del caño eso es característico de estar trabajando con un caño liviano no un semi pesado Eduardo ¿cómo estás? semi pesado me decís que estoy viendo claro bueno Eduardo dice que trata de dejar unos 30 centímetros y hace la curva y es no aconsejable para tener para tener más superficie de agar y poder hacer bien la curva sobre todo para que el resorte tenga espacio para trabajar Eduardo me gustaría tener una foto de ese cargo porque es muy raro que se vale así como voy a decir es mucho que se vale a más de 2-3 milímetros de circunferencia me gustaría me gustaría puede ser un tema que puede ser un tema de diferencia de diámetros entre los sueltos y caños claro exactamente Gustavo dice que el territorio es un razón que alcanza al extremo no debería balance coincido con como una ya te dejo Carlos Raúl comentaba que la clasificación del caño es de 13 dígitos si es verdad son 13 dígitos pero la norma me obliga a mí como fabricante a poner los 4 primeros que son los fundamentales son los que me indican si el caño va a ser apto o no para el último instalación particular porque era compresión impacto y temperatura mínima y temperatura máxima el resto de los 13 dígitos uno los puede ver en el certificado que ahí es donde se termina de especificar todos igual Carlos ahora va a ir recorriendo el resto de los dígitos en la canalización gris nuestra con el flex le metemos todos los dígitos ¿no? sí ahí sí van todos ahí le metimos todos los dígitos en esta nota nadie lo pide nadie lo usa bueno ok pero nosotros para nosotros es importante que lo sepan que tengan claro que además de esos 4 dígitos que están sobre el caño hay otro montón de dígitos con distintas magnitudes que hay que medir y comprobar que cumple por ejemplo la décima cifra esta décima cifra que estamos hablando de saldos mecánicos ¿no? fuerza de tracción acá estamos hablando entonces ya no estamos hablando no del caño estamos hablando de caño y accesorio sistema de garantización ¿eh? entonces ¿cuál es la la tracción que hay que hacer para despegar un conector un conector de un caño ¿no? entonces depende de la fuerza que sea tenemos 1, 2, 3, 4 ¿no? no tengo una muestra acá para mostrar la que vean acá hay otro ensayo que es el de suspensión carga suspendida también acá le colgamos un peso y no se tiene que desprender bueno cantidad de ensayos ¿eh? navarro el ensayo que se le hacen estos caños en este caso si bien el de tracción es un ensayo rápido digamos no tiene que tener traccionado mucho tiempo en este sí es suficiente que acá la duración en horas 48 horas con una carga suspendida ¿eh? en función de los kilos que tengamos suspendidos ahí es la calificación que vamos a tener en el caño ¿eh? este es este es un ensayo que se usa para los caños flexibles y que no no forma parte de ningún dígito pero si este ensayo no da el producto es rechazado no importa todo lo demás este ¿por qué? porque lo que estoy intentando determinar es que como es flexible el caño el problema del caño flexible es acá en la unión entre el conector y la caja ¿eh? conector caja caño esta unión yo puedo tener acá acá un movimiento o una oscilación o una vibración y esto está permanentemente en movimiento entonces este ensayo es un ensayo se diría mortífero para este tipo de canalización de sistema de canalización ¿no? ¿por qué? porque es un brazo finante que se mueve en 180 grados 40 veces por minuto ¿no? 5.000 veces entonces les puedo asegurar que esta conjunción conector caño es espectacular porque si no si no es buena no pasa las mil flexiones y acá ya sufre alguna quebradura del material metálico o del material plástico o se aflojó el conector con el caño o se aflojó el conector con la caja algo pasa esto es un caño flexible tiene que soportar esto cualquier caño flexible tiene que soportar esto entonces me es muy interesante porque no está dentro de la ropaficación de los caños pero si no tienes el ensayo hecho no te lo voy a perder vamos a ver un ensayo ahora ¿se acuerdan del ensayo mecánico de energía de impacto que explicó Esteban anteriormente para los caños bueno algo parecido parecido se hace para los envolventes para los envolventes yo tengo un famoso IK ¿no? el IK famoso grado IK este grado IK lo determinamos en función de la energía de impacto que llegue aquí al punto donde va a impactar esta masa es una masa en este caso de 5 kilos que va a impactar sobre un punto en esta en la tapa de este gabinete ¿no es cierto? y entonces en función de la la distancia en función de la distancia de este punto hacia arriba que tenga esta masa cuando yo la largo va a ser la energía de choque que llega ahí en el caso de un gabinete de estas características este es un ajenfón en el caso de un gabinete de estas características la resistencia de choque es IK10 en gran parte de los productos nuestros la energía de choque es IK10 es una energía de choque de 20 yu vamos a ver qué significa esto en la práctica ¿no? en la práctica de salvo digo ¿no? como hacemos el salvo del impacto de la distancia ahí está estamos impactando sobre el frente de una caja ahí está monita ahí más arriba es un dos pasos es un dos pasos sobre el conjunto ¿no? acá es una energía muy importante si esto si en vez de ser esta caja en nuestra cabeza no nos queda la cabeza así que este es un salvo muy importante también de resistencia al impacto ahora vamos a ver algunos ensayos que tienen que ver con influencias externas ¿no? uno de los ensayos es este el de el de penetración de cuerpos sólidos y líquidos el famoso IK en el caso de las canalizaciones este ensayo obviamente se hace con el sistema si yo quiero determinar el grado IK de una instalación me tengo que fijar donde la caja donde yo voy a hacer la conectividad entre el caño y la caja para ver qué grado de protección quiero tener de ese conjunto entonces eso es conector más caja en el caso de que yo haga uniones de caño yo en la unión tengo que garantizar que voy a mantener ese esa resistencia a la penetración de sólidos y líquidos ¿no? entonces cuando yo hablo cuando yo digo que una canalización tiene un grado de protección IP de 41 por ejemplo dice que donde está instalada esa canalización con esas cajas no va a entrar ningún sólido que sea superior a un milímetro y podría llegar a entrar algún digamos polvo puede llegar a entrar polvo pero de una granulometría de un milímetro hacia abajo ¿no? ok y si yo quiero aumentar el grado de protección de esa caja ¿cómo hago? yo tengo que garantizar primero que por el frente no entre polvo por el frente de la caja pero además no tiene que entrar por donde está el caño entonces yo tengo que proveer algún tipo de protección adicional al caño más el conector más la caja para elevar ese grado de protección a un IP5 ¿eh? en donde en el IP5 ya está protegido contra el polvo solo puede entrar algún polvo infinitesimal ¿eh? de granulometría entonces normalmente los caños nuestros CRML son IP 41 ¿eh? si proveemos un grado de protección adicional pueden llegar al IP54 IP54 ¿no es? en el caso de los caños de los caños flexibles con PVC con recubrimiento de PVC y sus conectores en este caso estamos hablando de instalaciones estanca ¿eh? estanca al polvo y estanca a chorro de agua IP65 ¿eh? mismo ¿eh? entonces como ven este es un tema que tiene que ver con el conjunto con el sistema de canalización más conector más caja ¿eh? la norma que trata de estos temas es la norma IAM 2444 o IEC 6529 esta norma IAM 2444 es muy antigua pero este año se allornó para llevarla a lo que es hoy la IEC 6590 en el grado de protección contra penetración y solide quiero decir que hoy en Argentina tenemos una norma IAM que está perfectamente actualizada para todo lo que son ensayos de grado de protección primera y segunda cifra no 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 entro en detalle acá pero bueno se supone que este el grado de protección es un elemento fundamental en toda instalación eléctrica es una de las primeras cosas que pensamos inconscientemente muchas veces cada vez que vamos a ver una instalación nueva una instalación nueva que tenemos que hacer o tenemos que ampliar o modificar lo primero que hacemos levantamos la vista relogeamos la situación y ya sabemos qué tipo de canalización tenemos que colocar qué tipo cómo debo hacer la instalación si esta va a ser a la vista si va a ser impostrada qué tipo de cajas voy a usar ¿por qué? porque estoy haciendo una composición de lugar de las influencias externas qué tipo de personas van a utilizar esa instalación entonces todo eso a mí me sirve para determinar cómo voy a hacer la instalación inconscientemente estoy determinando qué grado de protección tiene que tener la instalación es decir que está presente permanentemente en toda la instalación aquí en este caso vamos a ver cómo hacemos el ensayo a un cortito a ver lo hago está cortado este video cómo hago para hacer un ensayo IP65 IP65 estoy hablando de un ensayo que tiene que no tiene que permitir la penetración del hambre y no tiene que haber penetración de polvo no hay penetración de polvo cero penetración de polvo y 5 es chorro de agua en toda dirección ¿cómo hago para hacer este ensayo el chorro de agua en toda dirección? este se lo debo el de polvo se lo debo yo lo voy a tener porque es muy divertido acá está el chorro de agua en toda dirección para un producto grande como ustedes ven ahí hay una columna de medición y protección colectiva se baña bien bañada cuando termina el ensayo lo que tenemos que hacer acá es secarla la columna secarla bien secarla bien bien se quita y una vez que está bien seca le empezamos a abrir en este caso es un aviviente que tiene bisagra abre para arriba y tenemos que verificar que no haya entrado agua que no haya entrado agua si fuera un grado de protección inferior podemos admitir que ingrese agua pero que esa agua que ingrese no afecte a ninguno de los elementos activos que están ahí adentro como el medidor acá las protecciones acá y aquí abajo hay fusibles más abajo hay de abajo hay fusibles barra este es un ensayo severo no es fácil lograr que una columna de estas características que normalmente es IP43 llegue a IP65 en este caso se está haciendo porque es un ensayo especial una columna preparada para IP65 pasamos seguimos con las influencias externas se acuerdan que habíamos dicho al principio las influencias externas son la penetración de agua penetración de líquidos y también la temperatura la humedad en este caso vamos a ver qué pasa el ensayo este para comprobar qué sucede cuando ponemos el material en plástico a una temperatura extrema en lo positivo por ejemplo si yo digo que el producto tiene que soportar 60 grados y no y no y no y no deformarse por ejemplo lo tengo que demostrar como lo demuestro este es uno de los ensayos este aquí aquí hay una bolilla una bolillita de 5 milímetros de diámetro y aquí yo pongo un trozo de material que saqué del producto de una caja con un trozo de caja y lo pongo ahí lo apoyo lo apoyo para que cuando yo cierre la puerta esta bolilla apriete la cara de esa probeta con una presión de 20 newton la hemos probado entonces le ponemos la temperatura que corresponde 60 grados digamos durante dos horas cuando levantamos la tapa vemos la la probeta y no debería haber nada o alguna pequeña impronta que tiene que ser menor a 2 milímetros de promocidad ¿está bien? menor a 2 milímetros de profundidad si es de 2 milímetros hacia nada hacia cero entonces se aprueba el material sintético que forma parte de ese producto ¿está bien? en cuanto a la resistencia al calor también se hace en el desarrollo de envejecimiento al calor con una temperatura de estufa de 60 grados durante 7 días tiempo restante 4 días 11 días en tostada temperatura ambiente los últimos 4 días y una humedad 50 por ciento cuando sacamos eso después de los 11 días lo que hacemos es un ensayo visual apretamos un paño con fuerza una planera por ejemplo con una fuerza de 5 newton contra el espécime y cuando la desprendemos y no le queda traza de ese paño en el espécime ni material en el paño no tiene que pasar nada ¿eh? hablando de diferencias externas este también es un ensayo que nos requiere mucha atención ¿por qué? porque para lograr que un material sintético sea resistente a los rayos ultravioleta pero con cada aditivo que yo le pongo a material sintético estoy jugando también contra el comportamiento de ese material a otras condiciones de trabajo entonces es un tema que siempre lo tengo que estar balanceando ¿cierto? ¿qué porcentaje o qué cantidad digamos de aditivos se lo puedo poner para hablar de su vez qué cantidad tengo que poner para hacer que resista la temperatura para que no propague nada es una combinación química interesante que tiene cada uno de esos materiales para poder responder eficientemente a lo que le pide la norma en este caso es un ensayo hay varios tipos de ensayos UV este es uno muy básico que es el de resistencia a los rayos UV con con lámparas fluorescentes este es un rayo de 600 horas hay otros ensayos que son mucho más exigentes que son con lámparas de xenón y ciclos de funcionamiento tantas horas con lámparas UV que después se sacan de circulación y se provoca una neblina acá una aromina con agua en suspensión después se vuelve a prender otra vez en una nube para tratar de simular durante 600 horas el comportamiento en la naturaleza luego de este ensayo no se observa la diferencia de color entre las zonas dispuestas y las ocultas ahí está la zona oculta con una cinta de la zona no debería observarse ningún tipo de cambio de color si hubiera el cambio de color hay que verificar qué pasa con otras características volver a hacer el estado de compresión el estado de impacto a ver qué pasó mecánicamente qué sufrimiento mecánico pudo haber tenido ese caño después de las 600 horas y una pequeña descoloración ensayo de resistencia a la humedad bueno este también es verdad en algunas zonas de nuestro país tenemos humedades muy muy altas que provoca hay mucha condensación interior no es cierto bueno hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el ambiente y que pueden dañar el comportamiento del material mecánico este es un ensayo también visual es una semana una muy alta humedad ambiente y una temperatura constante normal pero constante 20 grados 20 grados y es constante y luego no pruebe el específico no debe presentar ningún tipo de daño nada te lo digo y finalmente tenemos los ensayos eléctricos los ensayos eléctricos como yo les dije antes tenemos esta es la sexta cifra y acá en el ensayo eléctrico en una canalización por ejemplo podemos determinar si puede estar no declarado no declaramos esta cifra cero no lo hicimos ensayo de propiedades eléctricas no sabemos qué propiedades eléctricas tienen uno es con característica de continuidad eléctrica por ejemplo un caño metálico se le hace este ensayo y tiene que comprobar su característica de continuidad eléctrica y tiene está marcado con el uno en la sexta cifra con característica de aislación por ejemplo un cambio sintético como los CRMMM de mi testado sintético está marcado con el dos ¿por qué? porque se hizo el ensayo de aislación eléctrica y después tenemos la otra cifra que es la tres que es característica de aislación y continuidad eléctrica que es el que se le hace al caño de acero mensible con recubrimiento de acero nosotros acá tenemos que verificar las dos cosas la continuidad eléctrica porque el conector con la caja metálica y el caño ahí tiene que haber una continuidad eléctrica recuerden que estamos hablando en este caso de instalación tras la aislación 1 entonces tiene que haber continuidad eléctrica y si no la hay voy a tener que hacerla de alguna manera y característica de aislación porque también es un caño aislado así que bueno en este caso por ejemplo fíjense estamos es muy similar al caño rígido casi lo mismo acá lo que hacemos para para saber si este caño soporta 2000 volts ¿eh? hacemos este ensayo ¿eh? ponemos un electrodo sumergimos el caño en un material obviamente el conductor acá lo ordenamos con el mismo material conductor también este ponemos un electrodo aquí adentro dentro del caño y otro electrodo fuera del caño y aquí 2000 volts ¿eh? y aquí tenemos un amperímetro este amperímetro debe marcar cero un amperímetro muy sensible muy sensible de 10 microamperes ¿eh? no se debería mover la aguja ¿está bien? el caño realmente es un excelente está hecho con un excelente aislante no se debería mover la aguja ¿eh? y si no si no tenemos un amperímetro de esta característica lo que ponemos es una protección de 100 miliamperes ¿eh? bueno 100 miliamperes fíjense lo que es nada si supera si supera la corriente que circula por acá los 100 miliamperes llega a los 100 miliamperes ¡pap! corta ¿está bien? no da no soporta este es el caño este es el ensayo de rigidez dieléctrica que se le hace a los algún ensayo similar a los 1000 volts un electrodo adentro uno afuera le hace al rígido igual se le hace algo flexible es este caso igual se le hace a un envolvente ¿eh? tenemos que saber cuál es la rigidez dieléctrica que hay entre la cara interna y la cara externa de una envolvente y colorín colorado por ahora nosotros hemos terminado la presentación pero no hemos terminado el compartir yo voy a hablar de compartir pantalla viene lo más lindo ahora ahí está hola y acá que viene lo más lindo Carlos ahora el sorteo y ah ahora viene el sorteo lo más lindo eso era que estaba esperando el A771 que está planteada para 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 todo en general para instalaciones el A779 independientemente de las condiciones de las condiciones por eso ese volumen de la A771 es un mínimo la A771 es un tracto de la A779 que solamente se dedica a viviendas unitariales hasta 63 amperes para ello tengo que pensar la temperatura ambiente que está considerada en cuatro condiciones ambientales en esta reglamentación es de menos 5 a 1 40 grados ya me está fijando el link me dice que está que está en la la que está en la la está en la ¡Gracias! Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. En nombre de Conextube y el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 3, vamos a la reunión de hoy. Consiste de alguna manera en completar lo que habíamos iniciado la semana pasada, que era hablar de canalizaciones para instalaciones eléctricas, clases de agilación 2. Esta vez vamos a hablar de materiales sintéticos. ¿Cómo hacemos las industrias? ¿Qué fabricamos material eléctrico aislante? ¿Cómo hacemos para garantizar en los proyectos, catálogos de nuestras empresas? ¿Ustedes saben? Bueno, eso lo vamos a ir a ver con el derrotero. Hoy, entonces, vamos a hablar de esto. Nuestra charla va a durar una hora, una hora y cuatro, no más. Y al final de la charla vamos a hacer un sorteo, vamos a sortear cinco chalequitos de estos que tenía yo puesto, que no me lo vieron, pero me lo verán al final. Cinco chalecos que después se los haremos llegar a través de nuestros distribuidores de material eléctrico. Dejaremos llegar a los chalecos que resulten ganados. Enviarle a todos aquellos que... Vamos a dar un certificado de asistencia. Ah, bien. A estas dos charlas. Así que, bueno, vamos a alargar directamente. Creo que no me olvido de nada. No sé si me olvido algo, Esteban. Me parece que no. Entonces, en este ciclo de charlas virtuales, vamos a hablar de ensayos de productos sintéticos para instalaciones eléctricas. Y como para darles la introducción, esto ya lo vieron los que vinieron la semana pasada, estas son las actividades en las cuales englobamos a la totalidad de la oferta que comercializamos. Son seis actividades. Engloban productos con material sintético. En instalación, pero que son prácticamente para aparatos que se montan sobre el riel. Vamos a activarlas. Acá una charla de equipamientos para la distribución deléctrico. Vamos a ir directamente al grano. Aquí, como ustedes ven, en esta actividad, que es material de instalación, tenemos dos familias de canalizaciones. Una de canalización para uso industrial, que es de acero. Son canalizaciones de acero flexibles con cubrimiento de PVC. Aquí ya tenemos el problema del material sintético. Este... El problema del material sintético. Aquí tenemos las canalizaciones rígidas, curvables, con todos sus accesorios. Todos son aislantes. Todos aislantes. Y aquí tenemos... Perdón. Y aquí mismo, en esta actividad, tenemos... Todos aislantes. En esta otra actividad, los envolventes sintéticos. Aquí tenemos varias familias. Como ustedes ven, son varias familias de productos. Para aparatos que se montan sobre el rey el DIN, o para hacer tableros, cajas de paso y distribución de cualquier tipo, digamos. ¿No es cierto? Todo lo que tienen en común, todas estas actividades y estas familias de productos, lo que tienen en común es la característica que el elemento, los elementos con los cuales construimos estos son materiales aislantes. Todos ellos derivados del petróleo. Entonces, lo primero que vamos a ver es una breve síntesis, muy breve, de algunas características del material sintético. Los materiales sintéticos, como ustedes saben, son derivados del petróleo. Y el petróleo, un material que es inflamable, de por sí, ¿no? La primera condición del petróleo es inflamable. Por eso, en los productos eléctricos, en todas las normas de productos eléctricos y las normas de instalaciones, cuando se permite usar material sintético en esas instalaciones, lo primero que dice es, si se usan materiales sintéticos, los mismos deben ser no propagantes de llamas. Entonces, ¿cómo saber que un material sintético ha sido tratado de manera tal que no sea propagante de llamas? Lo vamos a ver hoy, en esta presentación. Bueno, cuando yo digo materiales aislantes, estamos hablando de polímeros siempre, de polímeros derivados del petróleo, que para ser un polímero es un conjunto, es una cadena de monómeros cuyos nombres son, digamos, conocidos por ustedes. Seguramente aquí hay algunos conocidos, eteno, propeno, cloruro de vinilo, que al unirlos en cadena se transforman en polímeros. Y estos polímeros se llaman después, una vez que son polímeros, polietileno, polipropileno, polipruro de vinilo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos, muchos tipos de polímeros. Con esos polímeros como materia prima, aditivándolos con determinadas compuestos, para lograr que sean no propagantes de llamas, para lograr que sean resistentes a los rayos UV, etcétera, etcétera, los fabricantes construimos aparatos, cajas, envolventes, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos, lo que tienen ustedes en su mesa en este momento de plástico, empezando por el teléfono o la computadora, todo eso está construido con distintos tipos de polímeros. Hay infinidad de polímeros diferentes. La analogía entre un monómero y un polímero es, una gota de agua es esto, es una molécula de agua, H2O, la famosa H2O que conocemos desde jovencitos, que cuando las juntamos, las amontonamos, se transforman en agua, muchas moléculas de agua. Bueno, esta es la analogía entre un monómero y un polímero. Pero las divisiones de polímeros, hay muchos tipos, muchas formas de clasificar los polímeros. Nosotros, en la industria eléctrica particularmente, una de las que usamos más generalmente, es la clasificación en cuanto al comportamiento de los polímeros con la temperatura. Ya que la temperatura es una de las condiciones, una de las influencias externas que determinan las características que tienen que tener los materiales, siempre los elegimos los polímeros de acuerdo a su comportamiento con la temperatura, además de otras cuestiones, por ejemplo, mecánicas. Entonces, la gran división aquí en cuanto a su comportamiento con la temperatura es en termoplásticos y termos fijos o termoestables. Los termoplásticos son aquellos que cambian su estado físico al procesarlo. Es similar a lo que sucede con el agua, cuando pasa de sólido a líquido, que también puede cambiar, puede pasar de líquido, de estado líquido a estado sólido. Y esto con muy poca pérdida de energía. Entonces, ¿ves? Esto es lo que pasa con los termoplásticos. Se lo pueden reciclar. Yo puedo armar un producto, ese producto lo reciclo, lo transformo en materia prima y vuelvo a armar otro producto. Esto es lo que sucede normalmente con todos los termoplásticos. Es interesante esta propiedad que tienen los termoplásticos porque, digamos, de alguna manera contribuye a preservar mejor el medio ambiente. Digamos, no estamos usando siempre cosas nuevas, 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 y descartando lo otro sin ser usado. Nuevamente. En cambio, los termos fijos o termoestables, lo que para transformarse en producto requieren un cambio químico al procesarlos. Es similar a una tosta. Es decir, que una vez que yo, con un termo fijo o termoestable, hago un producto, no puedo volver para atrás. Y el descarte de este producto, entonces sí es un problema para el medio ambiente porque hasta que se logra eliminar, integrar a la naturaleza, pueden pasar cientos de miles de años. Fíjense, las dos grandes divisiones acá en cuanto a la temperatura, termos fijos, termos plásticos. Fíjense, aquí aparecen dos productos en termos fijos que conocemos casi todos. Los de baquelita y resinas de polié. Los de baquelita, bueno, la baquelita fue el primer polímero, el primer polímero que se desarrolló, utilizándose en sus primeras aplicaciones como eslante. Esto fue en 1935, por ahí. Esto fue un químico norteamericano que desarrolló la baquelita. Por primera vez. Las resinas de poliéster son muy utilizadas en la actualidad. Hay muchas aplicaciones en las cuales los termos fijos son prácticamente irreemplazables hoy. Muchas aplicaciones. No obstante, el gran uso de los polímeros se da con los termoplásticos. Hoy prácticamente todo, los recipientes, el recipiente que yo tengo acá del alcohol en gel, por ejemplo, es un termoplástico, ¿no? La botellita de agua que llevamos siempre a todos lados, es un termoplástico denominado commodities. Denominados commodities. De estos se fabrican millones y millones de toneladas en el mundo todos los años. En estos commodities también hay algunos que se usan para productos eléctricos, como por ejemplo, acrílico, poliestireno, PVC, polipropileno, polietileno, poliolefinas. Todos estos se usan para ser algo, parte o la totalidad de algún producto o material que se utiliza en instalaciones eléctricas. No tienen las mismas características en cuanto al comportamiento a la temperatura que estos otros polímeros que están acá de ingeniería. No tienen el mismo comportamiento mecánico que estos otros polímeros que están acá de ingeniería, pero aditivándolos de determinada manera se saca una muy buena performance de estos commodities que se usan para hacer materiales para instalaciones eléctricas. Los polímeros de ingeniería, por el contrario, tienen una característica muy buena de comportamiento aislante. En general, todos tienen un buen comportamiento aislante eléctrico. Pero además, como su comportamiento como resistencia mecánica, su comportamiento a la temperatura también son muy buenos. Y se usan muchísimo. Todo lo que ustedes tienen ahí enfrente de sus... Todos los aparatos electrónicos que tienen cerca de ustedes están todos construidos con polímeros de ingeniería. Nosotros, en nuestras líneas de productos, yo diría que el 90%, más del 90% de los productos que utilizamos, las materias primas que utilizamos para fabricar nuestros productos son todos polímeros de ingeniería. Algunos que les nombro, poliamidas, policarbonatos, ABS, son los más comunes que utilizamos nosotros. Pero de cada uno de estos hay infinidad de variantes, dependiendo de las características que quiere el productor darle al producto que va a fabricar. ¿Cierto? Entonces, especifica qué es lo que quiere lograr. Así obtiene la materia prima y a partir de esa materia prima fabrica el productor que necesita. Estoy yendo por atrás y yo quiero ir para adelante. Eso. Vamos a hablar entonces de normas ahora. Normas de canalizaciones y envolventes, particularmente todo lo que se refiere a materiales sintéticos. Para canalizaciones, nosotros, hay normas específicas para canalizaciones metálicas. Nosotros, de acero pesado, acero semipesado, acero liviano, tenemos normas IRAM aquí en Argentina. Estas tres normas son las que definen cómo debe ser un caño de acero pesado, semipesado y liviano. Y fíjense que así lo definen, pesado, semipesado y liviano. Nosotros hoy vamos a ver cómo hacemos para qué. En las cañerías sintéticas, cómo hacemos para determinar que una canalización es pesada, semipesada o liviana. O extraliviana o muy pesada. ¿De qué se trata eso? Y cómo se determina en sus condiciones mecánicas. Entonces, aquí tenemos las metálicas. Y aquí tenemos las sintéticas. Hoy vamos a dedicarnos un poco más a esto, en cuanto a canalizaciones. La norma que utilizamos para determinar las características de un sistema de canalizaciones sintéticas, es la IRAM 62.386, que es una derivación, por no decir una copia, porque no es exactamente una copia. Tiene algunas consideraciones adaptadas al mercado local. Pero sí es muy similar, el espíritu es exactamente el mismo, a la IS 61.386, que es la norma internacional. Entonces, tenemos una norma IS 61.386 y una norma IRAM 62.386. Y capítulos de esas normas. El uno es el general, características generales. Y después las características particulares, que ya las vamos a ver. Aquí las tenemos. IRAM 62. Voy a hablar de IRAM, es exactamente igual en IS. ¿Está bien? Los mismos capítulos están en IS. Entonces, en IRAM tenemos la 62.386, que se llama Sistema de Caños y Acesorios para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión e Instalaciones Complementarias. O sea, sistema, ¿eh? Primer cuestión acá, ya no habla, no es una norma de caños, es una norma de sistema de caños y accesorios. Y vamos a ver que en los ensayos, que vamos a ver más adelante, justamente hay ensayos en donde el caño se ensaya con sus accesorios. Entonces, fíjense, el capítulo 1, requisitos generales. La 21 es Sistema de Caños Rígidos. La 22, Sistema de Caños Curvables y Transversalmente Autorregregulable. La 23, Sistema de Caños Flexibles. La 24, Sistema de Caños Enterrados. Ahí tenemos todos los capítulos de esta norma. Nosotros, en particular, en Conectube, como tenemos sistema de caños rígidos, trabajamos con esta. Como tenemos sistema de canalización flexible, trabajamos con esta. Para envolventes, ya que vamos a hablar de todos los ensayos que se le hacen a materiales sintéticos, de materiales para instalaciones eléctricas, envolventes, es fundamental. En envolventes, trabajamos básicamente con la IRAM 62.670, que repite, como les decía antes, repite la asimilación de todo lo que dice la IEC, la norma internacional 6670. IRAM 62.670, homóloga a la IEC 60.670, con algunas particularidades que son adaptaciones a mercado local. ¿Qué es la IEC 60.670? Accesorios para instalaciones eléctricas fijas de baja tensión. Estamos hablando aquí de todos los envolventes que se usan en instalaciones eléctricas de no más de 400 volt y 125 amperes, en general. Cuando queremos ver gabinetes o cajas que se usan en instalaciones de hasta 1000 volt, usamos otra norma. La parte, las partes, no, las partes o capítulos. La parte 22 son requisitos particulares para cajas y envolventes para conexiones. Y la parte 24, esto es lo que llamamos las cajas de paso. Y la parte 24 son requisitos particulares para envolventes, para dispositivos de protección y para dispositivos eléctricos de potencia similar. Es decir, aquí adentro de estos gabinetes o estas cajas hay aparatos de maniobra. Aparatos de maniobra. Entonces, tiene requisitos particulares. Entonces, vamos a entrar. Ya sabemos las normas, básicamente, que vamos a ver hoy. Y qué ensayos nos piden estas normas, tanto para canalizaciones como para envolventes. Y obviamente que vamos a ver los principales ensayos, no vamos a ver todos. Hay más ensayos. Pero esto es lo básico, lo principal, es el corazón lo que vamos a ver. Y la idea es que ustedes se queden... Hoy estamos viendo todos los ensayos que se hacen en laboratorios propios o laboratorios de terceros, cuando tenemos que certificar el producto. Ustedes saben que en la Argentina nosotros tenemos una regulación que se llama resolución 169 del 2018 de la Secretaría de Comunidad y Industria, que es continuadora de la resolución 9298 de seguridad, materiales y productos eléctricos. Esto ya tiene 21, 22 años, no, 20 años, 22 años, en el 98. 22 años ya con seguridad eléctrica de productos en Argentina. Y los ensayos que se realizan en el caso de la realización de 100% son los que vamos a ver cómo determinamos las características técnicas de los productos y garantizamos la seguridad de los mismos durante su utilización. Hay ensayos que son comunes para muchos materiales sintéticos. Por ejemplo, los ensayos de resistencia al fuego. ¿Se acuerdan? Que es lo primero que le nombré en un material sintético. Lo primero que le tenemos que pedir es que no sean propagantes de llamas. Entonces, ¿qué hacemos? Ensayos de resistencia al fuego. Hay dos, básicamente. Uno que se llama hilo incandescente y otro que es el ensayo de llano. Ensayos de resistencia mecánica. Flexión, compresión, tracción, impacto. Este, en el caso de canalizaciones, el ensayo de compresión es el que le da la designación a la canalización. Cuando nosotros decimos, che, vamos a usar acá caño semipesado, lo que estamos diciendo es que cumpla con ciertas características de resistencia a la compresión. Lo designan semipesado, pesado, liviano, etcétera. Ya lo vamos a ver. Más ensayos comunes a los materiales sintéticos son de resistencia a influencias externas. Protección contra penetración de sólidos, el primer grado IP. Contra penetración de líquidos, el segundo grado IP. De exposición a los rayos ultravioletas. De temperatura y humedad. De comportamiento frente a la temperatura y la humedad. Influencias externas. Y finalmente, lo de resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica, continuidad eléctrica. De esto vamos a hablar, por lo menos, un pantallazo de todo esto para que ustedes tengan una idea. Lo primero que vamos a ver es lo primero. Este es un material sintético que forma parte de una instalación eléctrica, no debe propagar la llana. Les dije antes, hay dos ensayos. Uno que llama resistencia al fuego, a la llama, perdón. Uno es exposición a la llama externa y el otro que es punta incandescente o hilo incandescente. Este es exposición a la llama externa, ¿no? Y fíjense cómo es el ensayo. Se expone a una llama de un kilowatt con un mechero a 45 grados y a una determinada distancia, 100 milímetros de distancia, del objeto que se va a ensayar. Esta llama se debe consumir en segundos de retirada la llama externa. Los tiempos, los tiempos de exposición dependen, dependen del tipo de producto que estamos ensayando, básicamente del espesor del material que estamos ensayando. Entonces, puede ir desde los 15 segundos hasta los 500 segundos. Ahora, ¿cómo es ensayar? ¿Se apaga o no se apaga? ¿Cómo es el asunto? Esto es la undécima cifra de identificación, de clasificación de la norma de caños, la A62386. Un caño se clasifica, tiene 12 dígitos con los cuales se clasifica. La undécima cifra, el undécimo dígito, es el que indica si es o no es propagador de llama. Si tiene un 1 es no propagador, si tiene un 2 es propagador. En el caso de nuestras canalizaciones, obviamente, todos tienen un 1, porque si no, no podrían haber sido certificadas. Porque no serían seguros. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver este. Este es un ensayo que nosotros no tenemos un elemento de estas características para ensayar. Los ensayamos siempre en laboratorio externo al momento de certificar. Y este es un ensayo, para que lo vean, que hace, está hecho en un laboratorio externo que se llama Lenor. Fíjense, ahí está la probeta. Esta probeta parecería ser una especie de canalización. Puede ser una especie de bandeja portacado y una cosa así plástica, con tapa. Fíjense cómo está impactando ahí la llama. De un kilo a una distancia determinada. No sé cuál es el espesor de eso, pero aquí el ensayo dura un minuto. Entonces, durante un minuto vamos a ir a impactar, impactar, impactar esa llama. ¿Cierto? Y fíjense que se prende fuego. Obviamente que se prende fuego si es un material combustible. Así que efectivamente está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, prenderse fuego. Hasta que llegan los últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y se va. Y le vamos a retirar la llama. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Estoy? Sí, sí, estoy presentando. Ok. Yo voy a hacer así, voy a pasar. Que es donde estábamos, ahí. No se ve, es muy rápido esto. A ver si lo puedo parar. Eh, se me escapó. Es muy rápido. Por el tipo de reacción a fuego, da la impresión de que se trata de una placa de PVC. Es característico del PVC que el apagador es instantáneo, en realidad. Y es posible, ¿eh? Bueno, no lo puedo frenar ahí. Es tan rápido esto. Lo que tendría que hacer es lentificar esta presentación, ¿no? Sí. Hacer la mágica para lenta. Sí, sí, después mandame la luz y la podemos. ¿Ves? Se me va y no puedo. Bueno, no la podemos ver. Lo interesante es que ahí al final, en el último instante, cuando retiramos la llama, el fuego se apaga casi, en este caso, casi instantáneamente. Tarda un segundo, dos segundos y quedó totalmente apagado. Lástima que la gente de Nenor lo cortó justo, justo ahí cortó, ¿no es cierto? Terminó y cortó. Pero bueno, la idea era que vieron ustedes que efectivamente este ensayo demuestra que el material con que está construido esa probeta es un material no propagante de llama. Y después este es otro ensayo. Este es un ensayo también que se realiza muchísimo en la mayoría de los productos eléctricos, incluso los que tienen ustedes ahí adelante, en su escritorio, en su lugar. También se les realiza este ensayo. Y es muy probable que muchos, miles, cientos de miles de instalaciones de suminitronos existan ya que se apoya a la Tierra. Entonces, yo no puedo sacar una argumentación que diga que las instalaciones de suminitronos deben ser clasificas. Porque estaría obligando a la empresa de suminitronos a cambiar las instalaciones de suminitronos de todos los usuarios. Exacto. Lo cual sería un excelente negocio para nosotros como un instalador. Pero vamos a tener una gran oposición de todos los usuarios que son los que tienen que pagar esa instalación. Entonces, define que esta norma, sí, esta norma es la reglamentación, es una norma. Define el nuevo suminitrono a todas las instalaciones que detienen a vincularse a la Tierra de la República. En mi, en mi, la reglamentación de suminitronos era, a partir de mañana, todos los nuevos suminitronos deben ser ejecutados a la reglamentación de la NLT-550. y eso es lo que sucede y le digo a la distribuidora muchachos todas las instalaciones de suministro deben de estar ejecutadas de acuerdo a esta instalación o acercar las condiciones de seguridad de la misma a lo que dice esta distribuidora y ahí aparecen entonces todas las adecuaciones que hacen las empresas de bibliografía en instalaciones de suministro son viejas, son antiguas ¿en qué manera trata de probar más seguridad a todos los que están en contacto con esta instalación en caso de que tuviera una falla interna entonces esto es lo que sucede por eso esta distribución del nuevo suministro y dice también por el acto de la aplicación ¿permito? el acto de la aplicación donde empieza y donde termina una instalación de suministro empieza la redigución yo me conecto acá a la redigución y termina en lo que se denomina punto de suministro que ahora vamos a ver lo que es punto de suministro y cuando lo veamos voy a hacer la pregunta a ver qué pasa aquí en el nuevo suministro ¿está bien? los encasamientos es interesante porque esta norma preúe en un solo momento todas las posibilidades de encasamiento que podamos encontrar nosotros en interacciones de suministro frentes más posteriores sobre la línea municipal es normal en las ciudades pilares sobre la línea municipal es muy normal en los tubos gabinetes gabinetes o locales en el interior con libre acceso a la distribuidora perdón me he llamado por tres cuando estaba entrando este rurales sobre trazas alambrados sobre el punto provincial o el punto nacional rurales el mínimo de propiedad sobre el camino público y otros tipos de emplazamiento como ven ya para ustedes acá hay cosas que son empiezan a resultar familiares ¿no? las partes componentes en el estado de suministro las del canal min y dice que son la recometida en el punto de reconexión del suministro el equipo de elección los elementos de protección y seleccionamiento abrojamientos de los equipos 3 y 4 cabez y canalizaciones de vinculación entonces yo voy a pasar rápidamente por estos puntos porque me voy a alegrinar los dos últimos la recometida la recometida es instalación convertida entre el punto de vinculación con la red ahí punto de vinculación con la red y los gómenes de entrada del equipo de medición y estas pueden ser aéreas semi-sustarráneas o subterráneas aéreas semi-sustarráneas o subterráneas y le voy a considerar que necesitaban esas alturas protecciones y condiciones de instalación porque claro no es lo mismo hacer una recometida en un pilar donde la línea pasa en la vereda del frente o en el pilar donde la línea pasa a dos metros no es lo mismo hacer un frente de mamá potería una recometida en un frente de mamá potería donde la línea viene con un preensamblado agarrado del frente que recorre toda la cuadra agarrado del frente no hay ningún palo ahí que está agarrado del frente que de una línea aérea con un preensamblado que está ahí no más o de una línea subterránea hay tantas posibilidades y todas están consideradas y te da medidas alturas protecciones para que la instalación esa sea segura este punto de conexión del suministro punto de conexión del suministro punto 12 es el punto de vinculación fíjense ¿no? punto me caer el propósito punto de vinculación para que se imaginen ustedes lo que es un punto punto de vinculación entre ¿cómo será un punto entre? esto es algo ambiguo punto de vinculación entre los borras del veedor y los borras de entrada del equipo del secretario es decir es decir un punto ubicado por acá entonces resulta que yo recorriendo el país veo que en algunas distribuidoras o direcciones la la responsabilidad de la distribuidora termina acá en los bornes de salida del medidor que es un equipo de ellos y en otras termina acá en los bornes de entrada del primer seccionamiento del tablero principal del usuario Martín ¿cómo es acá en Neuquén? Mira yo te puedo yo les puedo contar lo que pasa en San Martín nosotros junto al suministro está a la salida de la térmica principal ¿por qué? ¿por qué te digo eso? si hay un problema en esa térmica que a veces se moja y pilar el viejo si hay que cambiarla vos no podés meter mano ahí digamos tenés que llamar a la empresa pedir un corte por reparación vienen ellos sacan el medidor lo desconectan y te dejan trabajar en ese tramo de cable ya sea reponiendo la térmica principal o reponiendo el cable a veces hay que repotenciar todo el pilar y hay que también una sección de cable así que bueno nosotros es digamos algunos pueden decir los bonos de entrada de la térmica principal pero en la práctica serían los bonos de salida o no podemos meternos ahí no vos qué interesante qué interesante porque bueno esto sucede con todo lo que es normas cuando vos adaptás una norma a una regulación propia podés decir como en este caso para todas las instalaciones de suministro se utilizará lo indicado la regulación de 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 la regulación excepto por ejemplo excepto en el punto de conexión del suministro que será en los bornes de salida del equipo de seccionamiento del tablero principal que es lo que pasa contigo ¿no? ahí en San Martín si ya no está expresado pero en la práctica no está bien expresado es un punto un poco indeterminado pero en la práctica vos si querés cambiar algún cable defectuoso a la salida del medidor no lo podés hacer porque están como precintados los medidores no podés abrir la tapa porque esto sigue siendo parte de la instalación de suministro entonces no podés entrar vos acá porque tenés que violar una propiedad que no es tuya exacto además y es algo muy importante destacar que estamos sometidos a ese nivel a cortocircuitos que el arco producido la desflagración lo puede producirse a ese nivel es tremendamente destructivo y mortal o sea te puede enseñar en el instante ¿no? y si no tenés ninguna impedancia más que la del cable y la del transformador es esa la que limita el nivel de cortocircuito sin embargo vemos todos los días como la gente mete mano sin ninguna máscara sin ningún guante sin herramientas adecuadas porque no ¿qué gente? para decir gente a veces a veces hay aventurados que no pon mano digamos supuestamente no se podría hacer pero bueno a veces a nosotros como profesionales nos toca hacer algo de eso y tenemos autorización y tratamos de usar máscaras y sabemos a qué nos vamos a tener digamos si somos uno de eso en ese momento claro ok bueno después tenemos el equipo de medición obviamente este es el equipo de medición aquí bueno el punto de medición de suministro como verán si es un punto no es entre un punto es un punto o es acá o es acá sin embargo cada empresa distribuidora toma esto de manera particular equipo de medición bueno es el equipo medio de energía que será según la potencia contratada será lo que lo que te ponga punto cuatro son elementos de protección y seccionamiento aquí lo que tenemos son protección de la acometida y la instalación es decir es la protección contra sobrecarga y cortosiclitos provocada la propia conexión o instalación del usuario que no se despejaron eficazmente como este caso por ejemplo aquí esta protección que está aquí lo que está haciendo es proteger al medidor que es un equipamiento de ellos y en caso de que esta protección que está acá no funcione correctamente ante un cortocircuito también tiene que actuar eso es lo que quiere decir en caso de usar interruptor automático estos no deben estar al alcance de tercero ni deben tener reposición automática esto es fundamental este interruptor en general está adentro de la caja del medidor y vos no podés reponerlo como un saltó saltó tenés que llamar para que vengan a reponerlo en algunos casos el hay un reset que te permite una reposición manual pero eso depende de cada distribuidor en algunos casos usan la posibilidad de reposición manual en otros casos hay otro interruptor otra protección que se llama limitador de potencia esto en realidad en Argentina se usa poco no sé por ahí si se usa por las jurisdicciones donde están ustedes que son los que están escuchando hoy si se usa realmente esto en Europa es bastante común para con usuarios de baja potencia ¿cierto? entonces si uno tiene pasada de la potencia de otra tabla este interruptor lo que hace es cortarte la administración ¿alguno quiere decir algo? acá en la práctica de la administración múltiple donde hay poca potencia disponible porque la red está en suficiente usan ese criterio de limitar la potencia poniendo para una casa y para una vida este termométrica de 16 amperes por ejemplo sí pero es distinto es distinto porque la curva de limitación de potencia es distinta de la curva primero que no tiene no tiene protección contra los circuitos de tipo de interruptores solamente imagínate la curva de usible como si fuera la curva de usible es una curva muy empinada muy empinada y no tiene la de corto circuito es una protección con la persona de carga muy 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 empinada obviamente no hay ni curva C ni curva B la B es la más empinada que tenemos en la IE-68 en la IE-68 en la IE-68 y de alguna manera si vos querés más vas a tener que cambiar la tarifa porque no tengo como entregante claro algo así esto es lo más bueno no gracias seccionamiento de suministro seccionamiento de suministro de instalación es el primero plenar al usuario acá también acá habla de seccionar al suministro no habla de protección obviamente nosotros sabemos que en general en el plenar al usuario lo que usamos ¿no? protección con la persona de carga de corto circuito básicamente punto 5 bueno punto 5 sí es el punto 5 este punto 5 cuando empieza desde el tratamiento cambia cambia la historia de la de la instalación en el suministro además de un ciclo de instalación en el suministro porque fija las condiciones para que la instalación en el suministro sea de clase de la acción 2 que es lo que habíamos dicho antes de cualquier parte simple en el interior de esta instalación no hay posibilidad de que esta falla salga a la de este metro y para para qué tipo de emplazamientos se forman los emplazamientos para todos todos inmuebles muebles y vía pública permanentes permanentes y transitorios esta norma fija condiciones para todo aquello que se quiere conectar a una red de energía eléctrica una red de distribución de energía eléctrica todos todos los arrojamientos envolventes serán aislantes las cajas de tomar animal y las cajas para alojar medidas individuales para alojar la protección colectiva para los principales usuarios conjuntos de mediciones y protecciones individuales entonces es importante esto porque es el único lugar de la instalación la instalación de suministro dice la reglamentación aeronave de 550 que es clase de la instalación 2 y fija también la 9364 la instalación la reglamentación de instalación eléctrica que inmueve la 9364 de la sección 770 o 771 toma esto de la reglamentación de la instalación de suministro tiene que ser una instalación clásica el resto de la instalación esa elección del de proyectista y del instalador o de clase 1 o clase 2 pero esa sí o sí es clase 2 entonces dice ¿cuáles son los alojamientos? ya que hablamos de un alojamiento y habla de los envolventes de la protección o de la protección sobre el tenente de la masquería a ver cuáles son estos envolventes estamos hablando básicamente de caja de toma caja de del vendidor instalador principal porque van en un pila en la declaración y así define cada una de las instalaciones de información y mediciones del interior de los inmuebles instalaciones de conexión a obras en construcción o en reforma instalaciones de conexiones especiales en emplazamientos permanentes en la vía pública instalaciones de conexiones especiales en emplazamientos semipermanentes en la vía pública instalaciones de conexión transitoria en la vía pública todos estos todos estos tienen que ser clases de investigación y para completar esta descripción hablando de los de los envolventes ¿qué es lo que faltaría? y faltarían las canalizaciones entonces en el punto 6 donde habla de cables con los otros de canalizaciones dice que las canalizaciones deben ser aislantes o aisladas ¿de acuerdo? ahora la realización es 93 4 7 7 1 entonces canalización adelante por ejemplo en un frente de macotería una instalación de suministro frente de macotería canalización en guía que va a la caja de toma o directo a la caja de medidor esta puede ser de material de adelante lo que tenéis es la característica que tiene que tener la materia delante y el diámetro mínimo a utilizar o si no en el caso de un pilar que tiene que ser aislada ¿y por qué hay nada en el caso de un pilar? porque el pilar tiene la característica de que en el extremo en el punto extremo está sometido a tensiones ese pilar está sometido a tensiones muy fuertes entonces el ensayo que se hace ahí calculen que la base del pilar hasta el postrado en general son 3 metros en general este entonces la fuerza que tenemos que hacer en el ensayo de ese caño en el extremo es de 50 kilos durante un determinado tiempo después no se tiene que padear entonces tiene que ser acero y de acero hay determinadas características para que sea migrado lo que pide después la norma de este producto que se está interbajada es que tenga una relación interna y una relación externa podemos contar con esto porque además está pidiendo que el conductor de la conectiva es decir desde el punto de conexión a la red hasta que baja hasta el punto de conexión de la entrada del medidor ese también tiene que ser de doble relación con lo cual le estamos poniendo doble relación y después un caño de doble relación lo estamos haciendo súper seguros a esa instalación algunos se quejan de que este caño ya es caro de por sí haciéndolo desorganizado y metiéndole la doble relación lo hacemos mucho más caro y sí la verdad que sí se hace caro pero como hay digamos fiscalización de instalaciones en general tenemos que usar esto normalizado cuando la fiscalización de la empresa distribuidora no es muy exigente entonces ahí podemos meter lo que se denomina un cañón trucho o no un bolobrado que a los seis meses lo vas a ver y parece una banana esto sucede muchachos también lo he visto lo veo y bueno entonces esto es canalización ok bien y este punto se termina digamos lo que es denominamos reglamentación a ella le dejo acá un regalito un chiste yo no digo chiste bien no digo chiste es muy aburrido pero este es un monolito que me da uno de ustedes de capitán de este instalador de capitán este carro mirá lo que encontré un monolito a la convertida eléctrica y además para el medio público de la mascota como observan ¿no es cierto? bueno en este caso una reforma que hizo la ciudad de la bolsa que corrió la línea municipal que estaba por acá y edificaron la nueva vivienda más atrás pero la comunidad siguió siendo la misma ¿eh? bueno estas son las cosas barbaridades que encontramos a veces en instalaciones de suministros esta la pongo aquí porque es la capital de los argentinos en un barrio muy populoso de la capital de los argentinos pasaré bueno con esto ahora queda abierto la pregunta y la respuesta lo que quieren o el que quiere instacionarse o ordenar aquí no hay ningún problema yo voy a salir fíjense que en la segunda charla regulaciones y equipamiento homologado para instalaciones de suministros entonces en la segunda charla ya entramos como decimos normalmente ahora me voy a salir de este modo de modo de la charla voy a dejar de compartir ok y voy a volver y voy a volver acá ok volví bueno a ver ¿qué pasó? el tema es cuando el cable de la charla de la charla